La Mejor Música del Mundo A la Valentina, la Valentina Le coge el día A la Valentina, a la Valentina Le coge el día Por enamorada Le coge el día Por enamorada Le coge el día Allá va el toro, allá va el toro Le mete el cacho Allá va el toro, allá va el toro Le mete el cacho Parale vaquita Que ese toro es mucho Parale vaquita Que ese toro es mucho Allá va la vaca, allá va la vaca Le mete el cacho Allá va la vaca, allá va la vaca Le mete el cacho Parale toro Que esa vaca es mansa Parale toro Que esa vaca es mansa Frank King por cací Con Gerardo Morán Y juntos Para mi Ecuador del alma Y el mundo entero Ya ves Ya ves Ya ves como en la vestilla Que cogí la prisionera Será preciso que sepas Que desde hoy en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Perdida entre la maleza A orilla de un arroyuelo Y en el fondo de una arboleta No te dejes la vesilla Agobiar con la tristeza No te dejes la vesilla Agobiar con la tristeza Posaste sobre mi pecho Y sobre tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y las seis millas más frescas La manada bajando del cerro Con el toro barroso adelante Ya regresa la hacienda Y el perro Va cuidando el rebaño adelante Corre el toro Sí señor 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 En el rancho mi chola querida Esperando estará mi regreso En el rancho mi chola querida Esperando estará mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida Y sus labios me dan un belazo Corre el toro Sí señor 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 Sandy Furcachi Un maestro Música